buenos amigos aquí hoy te compras y se los acaba de venir la nieve otra vez no sé si ustedes van a ver ahí se acaba de venir la nieve otra vez está tremendo esto y como ustedes pueden ver esta cabrón lo hiciste cabrón se lo pino la nieve otra vez estamos aquí está algo fuerte quizás si se ve pañoso ahí ahí nos van a disculpar para ver si se ven pañoso le va a caer de mierda el teléfono ustedes pueden ver voy a ver si compro algo ahí de comer ya son las 11 un carrito por un lado ustedes pueden ver ya estos palitos están blancos ya todos los carritos ya se están viniendo ustedes pueden ver mi chumpa ahí está cayendo bonito voy a hacerles otra tomita para enfrente para que ustedes vean como está ya voy para la casa ya salimos ahí a comer algo ya vamos a caer y siguen nevando pero hoy ya no sé si ustedes no van a poder ver en las puntas como se van a caer de la nieve está algo fuerte está como dejando restos no sé si y normalmente ya van como dos fugas y ya caen está aquí un poquito no está tan frío 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 que se liga pero sí se siente la brisita que corre eso es lo que es sentir frío ustedes pueden ver allí miren qué lindos se ven los árboles parecen con flores parecen con flores los árboles como que se fueran flores pero no esos palos ahí ni los ven están secos secos y se ven bien bonitos por las nieves así es también bonito les voy a ponerlo a la cámara para los lentes para que puedan ver allí toda la calle como pueden hacersear también calidad y siempre haciéndole una invitación que se suscriban al canal y que le den laía los videos que activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros para que sean los primeros en ver el video me voy a poner la cama para enfrente entonces para que vean puedan apreciar lo bonito que se está cayendo la nieve y ustedes pueden apreciar y ustedes pueden apreciarme los palitos que se fueran flores que se fueran nieve que calidad super bonito bueno se ve bonito cuando está caendo después que caiga y ya deja de caer y ya pueda algo curioso uno de los carritos ya se le ve blanco o tronco ya aproximadamente decían que dos que dos pulgadas pero ya cajeron más de dos quizás va a caer como un pie de vuelta porque sigue caerlo ahí pueden ver ustedes aquí les muestro cuadrogramas que calidad miren todo arquefiqueo blanco que se ve en los árboles todo es nieve chulada se ve re que está chulada ahí pueden apreciar ustedes pueden apreciar ustedes como se ve de chulada chulada todo miren estos videos para todas aquellas personas que se han ido para Centroamérica y estuvieron aquí en Estados Unidos y recordaban otras elevadas pues ahí está un mini video para todos estamos todos ahí para que lo recuerden pues mini video ahí para si algún día lo ven en el canal de YouTube pues que se recuerden lo que ellos vivían aquí en en Estados Unidos vamos a seguir caminando para vamos a llegar a Oliómel a comer sin nada entonces con estas les pedimos vamos a poner packs ahorita para que ya vamos a entrar aquí a comer buenos amigos aquí vengo entrando ya al delhi donde voy a comer como ustedes pueden ver ricas talladitas sopas como ustedes pueden ver ahí sopitas todo talladrico esos son los pesos miren los jugos riquísimos todos los jugos ustedes pueden apreciar ahí el video bueno amigos nos vemos pronto en un nuevo video adiós vamos a ver Gracias.